La ZTV Todas las voces La despedida de Peña Otro decálogo de promesas Sinceramente el anuncio presidencial Decepcionante por donde quiera vérsele ¿Qué pasa con los gobernantes de este país? La patria se encuentra incendiada Al borde de la locura del estallido social Por el caso Ayotzinapa Y los actos de corrupción En la adquisición de la Casa Blanca presidencial Y todavía son capaces de salir con otra panacea Otro invento Otra farsa para el pueblo de México ¿A qué están apostándole? Analicemos Cuando todos los mexicanos esperaban La consigna de una cacería implacable De políticos y empresarios responsables Del México sangriento De corrupción e impunidad Don Enrique Peña Nieto Salió Con más de lo mismo El presidente de la república Dio a conocer una serie de acciones federales Que históricamente han sido un fracaso oficial Y una burla para los ciudadanos Que todavía creen y confían En las instituciones públicas nacionales Nadie esperaba este jueves Un discurso complaciente, tibio e indiferente Del mandatario mexicano No así Por las circunstancias políticas Que enfrenta el país Tras los acontecimientos criminales De Iguala Guerrero En los cuales 43 normalistas De Ayotzinapa Continúan desaparecidos Desde el 26 de septiembre pasado Y menos todavía Por el enfurecimiento mexicano A causa de los presuntos actos De corrupción Del presidente Peña Y su esposa Jerica Rivera En la propiedad de la Casa Blanca Valuada en 87 millones de pesos Todos opinan Las decisiones del mandatario mexicano Son vergonzantes Para la clase política opositora al PRI Para la gente de a pie Y para la comunidad internacional Que ha salido a las calles A criticar y a reprobar Al régimen peñista Coinciden Nada atienden Nada resuelven En nada ayudarán a rescatar su mandato Cuya credibilidad se cae a pedazos Cada día que transcurre Su anuncio Echa más leña a la hoguera La reacción presidencial es insultante Ante la tragedia política y económica Que vive el país A causa de la crisis de seguridad pública Que enfrenta su administración Hay que decirlo Se esperaba más del joven político mexiquense Que haya sido como haya sido Es constitucionalmente el presidente de México Pero no Salió con más de lo mismo Con eso del cual Más de 120 millones de mexicanos Están Hasta la madre El ejecutivo federal Enlistó 10 acciones de gobierno Que se quedarán en el archivo muerto De la presidencia Oficial De los pinos Yo pregunto ¿Cómo deben tomar los mexicanos El nuevo decálogo de promesas Del presidente de la república? Algo queda muy claro Para el ciudadano pensante Una de dos Con su diezmo de falacias El joven Peña está despidiéndose De la presidencia de la república O su capacidad E imaginación Se quedaron cortas Para atender y resolver Los grandes problemas nacionales Porque según observan Y opinan Y quienes saben Ya no dio para más Ha quedado comprobado Que Peña Oye Oye, oye Pero no escucha A gente variosa Que tiene en su gabinete Pero en cambio Si atiende las recomendaciones De los fracasados Del ITAM Esos que le hablan al oído Y que se están empinándolo Hace un peor desgracia Política De este país Su discurso De este jueves Fue ¿Su despedida De los pinos? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes Su amigo y servidor David Vagona Fuentes Le invito para que el lunes Me escuche usted Por este mismo canal Con la misma gente Y suba al frente De la producción De este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras El joven Mario De Jesús Barona Conde Una familia de periodistas Al servicio de usted Y yo como siempre Le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima La Gaceta TV Todas las voces Desde Jalapa, Veracruz México Para el mundo entero Para el mundo entero La Gaceta TV La Gaceta TV La Gaceta TV La Gaceta TV